Muy bueno chicos, y bueno, vamos con la rueda de prensa previa al clásico de mañana. Mañana ya sabemos, Real Madrid-Barcelona, semifinales de la Supercopa, partido importante, partido, vamos, decisivo, partido que puede marcar un antes y un después, y ha hablado Xavi Hernández, donde bueno, ha dejado una rueda de prensa interesante, más bien por él que por las preguntas, porque la verdad, las preguntas bastante malas hoy de los periodistas. Pero bueno, Xavi Hernández ha estado bien, así que vamos a repasarlo, venga, vamos a ello. Bien, como decía, comenzamos con esta rueda de prensa, primero le dijeron que es un nuevo título, un juego, ¿no? Mañana dice, para nosotros es una oportunidad muy buena, estamos muy motivados, puede ser un punto de inflexión, jugaremos contra un Madrid en plena forma. El clásico es imprevisible, nunca se sabe lo que puede pasar. Deberemos jugar nuestras armas, competir e intentaremos luchar para clasificarnos para la final. Dice que ha vivido también muchísimos, muchísimos duelos, que a veces en Barça estaba mejor, y perdía, que en Madrid estaba mejor y tampoco le iba bien, que es un clásico que nunca se sabe, y que lógicamente es una oportunidad de oro para, como digo, que sea un punto de inflexión. Si llegaremos mañana al Madrid nos va a dar muchísima motivación, muchísima confianza y muchísima fuerza para el resto que queda de temporada, y puede ser muy importante, así que bueno, a ver qué sucede, ¿no? Ferran Torres está listo para debutar, dice, para nosotros es una gran noticia, tanto él como Pedri como Ansu, que puedan jugar. Estamos pendientes de la inscripción de Ferran Torres, es cierto, pero parece que se va a producir sin ningún obstáculo, sin ningún problema. Y tendremos que dosificarlos a ellos, a Ansu y a todos, son jugadores clave para nuestro sistema. Dice que no van a tener ningún riesgo con ellos, pero que es una gran noticia, que falta simplemente la inscripción de Ferran Torres, porque está listo y por supuesto que, a ver, es una gran noticia contar con todos ellos, ¿no? La importancia de defender bien, dice, tendremos que hacer un gran trabajo colectivo para frenar al Madrid, tendremos que estar bien en las vigilancias con futbolistas como Karim Benzema, Vinicius o Asensio, que marcan las diferencias en el uno contra uno. Intentaremos competir y el partido será una buena oportunidad para saber dónde encontrarnos. Esto fue también porque le han preguntado, bueno, que a ver cómo ve a el Madrid, y dijo que, vamos, que están en plena forma, que es el equipo más en forma en España, sin ninguna duda, y que, bueno, es una oportunidad para ver en dónde estamos, por supuesto que sí. Mañana sabremos a qué nivel está este Barcelona, ¿no? Es importante. Y luego le preguntaron sobre dosificar a Ferran Torres, a Pedri y a Ansu. Dice, ya veremos, Ferran Torres y Pedri aún no han entrenado con el grupo, hoy vamos a ver a qué nivel están y con Ansu también ya veremos qué suele pasar. Vamos a jugar, pero todavía quedan cinco meses de competición. Van a jugar, sí, pero vamos a ser inteligentes a la hora de dosificarlos. Lógicamente, mañana creo que contarán con minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, pero creo que ha dejado bien claro que no va a arriesgar nada con los jugadores. Quedan muchos meses de competición, queda mucha liga, queda la Copa del Rey, quedan muchos títulos en juego, demasiado en juego como para arriesgar todo a una carta. Sí, mañana es un partido muy importante. Es contra el Madrid, un título en juego, por supuesto que sí, pero creo que es más importante dosificarlos bien y no arriesgar nada con jugadores que quizás no estén para jugar. Así que calma y, como digo, no quiere cometer errores del pasado y normal y bien hecho. Y bien hecho. Partido muy importante, dice, puede ser un punto de inflexión. Ganar el Clásico nos meterá en una final y dará credibilidad a este proyecto. Aparcamos la liga para enfocarnos en una gran competición. Es un título. Y en el Barça cada partido es una final, pero el de mañana también es muy importante. Lógicamente, son títulos y ganar esta Supercopa daría muchísima moral. No es que es así, es que para este grupo sería fundamental. Fundamental. Altas que vienen muy bien, como Frenkie y John, Araujo, etc. Dice, sigo viendo cosas muy positivas, aunque tenemos que mejorar muchísimo en muchísimas cosas. Debemos ser mejores en acciones de estrategia. Pero estamos construyendo un nuevo proyecto y esto requiere tiempo. Ansu, Frenkie, Pedri, Ferran y Araujo serán importantes para mañana, pero también para el futuro. Estoy feliz de recuperar a estos jugadores. Vuelve a hacer autocrítica. Que hay que mejorar mucho. Que hay que mejorar muchas cosas, sobre todo en el tema estratégico. ¿Qué jugador del Madrid no quieres que juegue mañana? Dice, quiero que jueguen todos. No quiero excusas. Seremos realistas, pase lo que pase. Prefiero que estén todos los jugadores del Madrid y que se vea un buen espectáculo. Y así también saber en dónde estamos. A disfrutar de la competición, que es maravillosa y fantástica. Aquí sé que estoy muy de acuerdo. Mañana yo quiero que esté Vinicius, que esté Benzema, que estén todos. Y que pase lo que tenga que ocurrir. Que pase lo que pase. Pero que así sabemos dónde estamos. ¿A qué nivel estamos? ¿A qué nivel estamos? Quiero competir contra Madrid con todos. Para medirnos realmente cuál es nuestro nivel. Y dice, llegamos muchas veces a el área. Pero nos está costando generar ocasiones de gol. Vamos a ver cómo están los que han pasado esto de la pandemia y los que han dado el positivo. Pero es una gran noticia recuperar a todos estos jugadores con los que no hemos podido contar hasta ahora. Tu primer clásico. ¿Llega demasiado pronto? Dice, no, llega cuando llega. Necesitamos tiempo. Es evidente. Pero no podemos poner ninguna excusa. El Barça siempre tiene que competir. Para nosotros el de mañana es un examen. Perfecto. No hay excusa. Es que llega pronto para Xavi. No hay excusa. Hay que competir y punto. ¿El Barça tiene un mejor futuro que el Real Madrid? No lo sé. No soy un visionario. Soy positivo. Llevo casi dos meses en el cargo y soy optimista. Hemos intentado trasladar nuestro modelo de juego y los futbolistas lo van entendiendo. Nos está costando rematar los partidos, es cierto. Pero instaurar esto no es fácil. Y necesitamos tiempo. Pero mañana tenemos que competir. Es decir, para jugar como le quiere se necesita tiempo. Lógicamente se necesita mucho tiempo. Pero que no hay excusas. Mañana hay que competir. Mañana el Barça, como club grande, estamos obligados a no hacer el ridículo y a competir contra el Madrid. Así de claro. Que dice Camas que es el club más en forma de España con diferencia. El rol de Memphis Depay. Jugarán los que se lo ganen y rindan mejor. Esto es el Barça y hay mucha competencia. Ahora podemos hacer convocatorias con muchos jugadores del primer equipo. Y jugarán los que estén mejor y se lo merezcan. Esto es buenísimo. Meritocracia, por fin. Meritocracia. Solo jugarán los que más en forma estén. Se acabó. Esto es lo que todos queríamos. Que pueda contar con una gran plantilla. Con muchos recursos. Con diferentes jugadores en diferentes posiciones. Y así jugará el que mejor esté. El que mejor entrene y el que más se lo merezca. Esto es lo bueno. Su experiencia en los clásicos. Los he vivido de todos los colores. Y a veces, como digo, el Barça estaba muy favorito y perdíamos. Nunca se sabe. Mañana es un clásico imprevisible. Intentaremos imponer nuestro modelo de juego. Pero va a ser muy complicado. Enfrente tendremos al equipo más en forma de España. Y hasta aquí la rueda de prensa. Como digo, no tan interesante como otras veces. Porque las preguntas fueron muy flojas. Aunque Xavi sí que ha dejado, yo creo que, alguna cosa interesante. Una vez más, autocrítica. Paciencia. Siendo inteligentes. Con los que vuelven. Sin arriesgar. Sin arriesgar. Pero sin excusas. Hay que competir. Y mañana es un día muy importante. Mucho. Mañana, por supuesto, iremos analizando un poco más el clásico. Luego también voy a subir uno sobre cómo veo yo el partido para mañana. Así que, en fin. Chicos, se acerca el momento. Mañana habré que sucede. Y ya sabéis, dejadme todo en los comentarios que os ha parecido la rueda de prensa de Xavi. Ya sabéis, un enorme like. Suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.